Hoy ha tenido lugar la inauguración de la exposición La Sal de Carmen Lafón en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la provincia de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido a esta presentación donde ha subrayado su firme compromiso con el arte contemporáneo, sobre todo tras la crisis del COVID-19. Necesitamos la cultura, necesitamos el arte, es fundamental. Y además, muchos ciudadanos en estos meses duros de confinamiento han podido comprobar que sin arte, sin cultura es difícil vivir y vivir en circunstancias adversas como ha sido la del confinamiento. ¿Qué sería de ese confinamiento si no hubiéramos tenido la música, si no hubiéramos tenido los libros, la pintura, el cine? En definitiva, toda esa cultura que calvaniza a una sociedad y que nos permite vivir y disfrutar. De hecho, el gobierno de Andalucía ha invertido casi medio millón de euros en la compra de 44 obras para estimular a este sector tan castigado por la pandemia. Por otro lado, sobre la obra, Moreno ha querido señalar la mirada del artista Andalucía, que nos invita a descubrir cosas nuevas cada día. Quiero detenerme en la mirada de esta gran artista, en cómo mira a nuestra tierra, en cómo mira a Andalucía, y en cómo nos hace mirar Andalucía también a los demás. Vivimos arrollados por la prisa todos. Todos vivimos en tiempos de estrés, en tiempos de locura, en los que el afán, el trabajo, la familia, la propia sociedad nos empuja a vivir tiempos muy rápidos. Y siempre estamos pendientes de lo inmediato. Y a mí me llaman mucho la atención estas obras, porque no son solo una traducción en pintura de la realidad de un paisaje, que ya de por sí es sumamente interesante, sino también de un sentimiento. Son también un prospecto. Son como unas indicaciones sobre cómo mirar a Andalucía. Esta muestra se complementará con otra de la pintora en el Museo de Bellas Artes y una tercera en la Fundación Cajasol.